buenos días amigos autocaravanistas y seguidores de cuquibeta nuevamente ante vosotros para desvelar por fin que aire acondicionado hemos decidido instalar en nuestra autocaravana en este vídeo lo vamos a desvelar pero no sin enseñaros previamente cuáles han sido los motivos y explicaros cómo hemos llegado a esta decisión para ello he tenido que hacer una comparativa entre diferentes modelos marcas y sistemas de aire acondicionado si os interesa lo vemos después de la intro adelante hace ya tres años que compramos nuestra autocaravana y desde entonces una de las prioridades hubiera sido montar un aire acondicionado lo que pasa es que hasta el momento no se han dado las circunstancias y ha habido otras prioridades pero es una de las cosas prioritarias que hay que instalar en la autocaravana por fin nos ha llegado el momento entre tanto hemos pasado unos veranos muy calurosos suerte que hemos escogido quedarnos en las temporadas más calurosas en nuestra base número uno donde el clima es bastante fresco aún así con unas olas de calor bastante extensas nos han causado bastantes problemas a nivel de temperatura y el problema con estas grandes olas de calor que hemos sufrido incluso en el pirineo no era durante el día cuando podíamos meternos en el avance con el aire acondicionado que tenemos o en la piscina podíamos ir sorteando el calor como podíamos el problema venía después por la noche era casi imposible evacuar de manera rápida el calor que se había ido acumulando durante todo el día dentro de ella lo cual nos causaba problemas hasta para dormir se podía dormir mejor fuera en una tumbona que en el interior de la autocaravana el clima en el pirineo de noche es mucho más agradable se duerme perfectamente pero no cuando te metes en un horno que ha estado calentándose durante todo el día pues bien la decisión parte ya del verano de 2022 en verano de 2023 lo hemos trampeado como hemos podido pero hemos decidido que no podíamos volver a pasar otro verano con este calor pero en verano de 2022 ya estuvimos muy tentados de comprar un aire acondicionado a 220 voltios de una gama sencilla pero tampoco teníamos muy claro si lo que nos iría mejor sería el enfriador así que investigando buscando etcétera al final se acabó el verano y no habíamos puesto aire acondicionado entonces como ya sabéis yo antes de comprar o instalar cualquier cosa investigo sobre el tema me informo bien hasta que por fin procedo a la compra y a la instalación y sí que os puedo decir que el aire acondicionado en el que me centré en ese momento fue uno de la marca drella tenía buena pinta es un aire acondicionado bastante bonito tanto externa como internamente funciona a 220 voltios pero aún ahí no sabía lo que era un aire acondicionado de inverter y no sabía cómo interpretar los consumos en relación con la cantidad de frío que ofrece cada modelo que descubrí investigando sobre este aire acondicionado que con la misma carcasa y seguramente el mismo aire acondicionado interno lo vendían diferentes marcas encontré el mismo aire acondicionado bajo cuatro marcas diferentes y aún existen más si seguís investigando en la web posiblemente lo encontraréis yo lo encontré bajo la marca drella evidentemente y las otras marcas eran eza que lo distribuía narbon accessoire también sobre daitsu y también sobre la marca gris cuál de ellos es el original pues no lo sé es imposible de saber quién es el fabricante real de esta marca a mí descubrir esto me provocó una serie de dudas para empezar no sé qué es lo que estoy comprando exactamente quién me proporcionará los recambios dónde está el servicio técnico en caso de habería aún siendo tan bonito y tan barato me abstuve de momento de comprarlo para mí el problema está en no saber qué es lo que estás comprando saber de dónde sale el género es tan complicado lo primero que pienso es que posiblemente sea una marca china a precio de derribo que luego nos lo venden a mil y pico o dos mil euros y que lo único que cambia entre las diferentes marcas es la etiqueta pero que lo de dentro sigue siendo lo mismo es diferente a lo que ocurre con otras marcas pero que también se paga lógicamente por ejemplo truma todo el mundo sabemos que se dedica al tema de la climatización en las autocaravanas calefacción agua caliente aires acondicionados y además con unos sistemas electrónicos y de gestión estupendos pero por lo menos sabemos quiénes son cuál es el servicio técnico pero no todos tenemos las posibilidades de acceder a equipos que al final instalados nos puedan salir por tres mil euros después hay otra cosa que no me gusta y me voy a tener que referir a una marca pero no es que desee despotricar de nadie ni desprestigiar a unas u otras marcas para mí son todas perfectamente lícitas y más cuando a muchos de vosotros os está dando un resultado seguramente fenomenal a los que ya tengáis instalados aires acondicionados y a lo mejor desde hace 10 años por eso no quiero generalizar pero por ejemplo la marca dometic tampoco me gusta y no porque no sea bonita porque tengan unos mandos a distancia preciosos generalmente tiene un aspecto bastante bueno pero dometic para mí es una marca generalista que como ha absorbido a tantas empresas al final ya no sabes cuál es el origen los toldos dometic son tule los avances y carpas y todo esto son campa y los aires acondicionados pues bueno no he investigado más allá por eso digo que tampoco puedo despotricar pero no me acaba de hacer el peso esta marca por el tema de esta dispersión o esta gran variedad que tiene de productos concretamente para el aire acondicionado yo prefería saber exactamente de dónde sale repito otra vez no quiero decir que dometic sea malo y la construcción posiblemente sea muy buena pero también debo deciros que he encontrado muchas dificultades a la hora de encontrar información precisa concreta pero tal y como están los mercados últimamente quien me asegura que dometic no es un aire acondicionado fabricado en china por 400 euros y que llega a nuestras manos por 2000 yo si quiero marca blanca compro y pago a precio de marca blanca y si tengo un bolsillo ancho compro marca directamente pero que sepa lo que es exactamente y todas estas conclusiones a las que llego son gracias a la investigación que hago cada vez que quiero comprar alguna cosa para no equivocarme mis investigaciones desde luego no son como las del famoso programa equipo de investigación no llego a ese nivel pero me informo a nivel usuario y con las herramientas que tengo a mano y concretamente con esta marca cuesta muchísimo dar con la información en su propia web aunque tienen todos los manuales publicados no acabo de encontrar toda la información reunida en un esquema donde me diga cuánto consume cuál es su rendimiento qué marca o qué tipo de compresor lleva es invertir o no el consumo sobre todo lo que nos interesa a todos en un aire acondicionado cuánto consume y cuánto enfría para saber cuánto nos va a durar la batería como ya sabéis con tres años de experiencia en el mundo de la autocaravana soy un novato todavía y desde este punto de vista de usuario novato o con poca experiencia me puedo dirigir a vosotros sin tapujos os doy mi opinión de la misma manera que lo haría en un grupo de amigos autocaravanistas en el que estuviéramos discutiendo o hablando de estas cuestiones en mi humilde opinión como usuario yo creo que solamente quien está orgulloso de lo que fabrica puede mostrar sus tripas es decir poner a nuestro alcance toda la información de la manera más fácil y abierta posible y me provoca desconfianza quien no la muestra o dificulta su acceso para que te vuelvas loco al intentar saber cómo está construido o qué características tiene un determinado producto otra cosa que os quiero decir el hecho de que yo haya decidido montar ahora una marca que a continuación os diré y que muchos de vosotros ya sospecháis no quiere decir que todo el mundo tenga que instalar esa marca porque sea la única buena o la única válida por suerte en el mercado hay infinidad de marcas modelos y sistemas de climatización en este caso y es una suerte que así sea porque por lo menos tenemos un abanico de posibilidades para poder decidir y además así existe una competencia entre todas las marcas que supongo que finalmente nos tienen que repercutir a nivel de precio pero es bueno que haya esa competencia si no estaríamos hablando de un monopolio de una o dos marcas y harían con nosotros lo que quisieran así que viva la variedad y que cada uno compre lo que le dé la gana como el verano de 2022 ya pasó de largo el verano de 2023 mi duda era si quería montar un equipo de 220 voltios o uno de 12 voltios porque buscando el mínimo consumo aunque estamos equipando nuestra autocaravana con baterías suficientemente potentes como para poder arrastrar casi con cualquier cosa quería limitar el consumo de todo lo que tenemos en la autocaravana al máximo sin perder eficiencia evidentemente el sistema de enfriador no me acababa de atraer pero es que de aire acondicionado a 12 voltios solamente había un par de modelos y no me convencieron absolutamente nada sobre todo por el bajo rendimiento además hay una tendencia en el mercado a desprestigiar los aires acondicionados de 12 voltios cuando el enfriador biesa funciona a 12 voltios y precisamente por eso le gusta a muchísima gente así que finalmente me vi bastante decantado hacia el lado de los enfriadores biesa y empecé a informarme también sobre ellos pero tuve oportunidad de poder hablar con varios compañeros para saber cuál era su rendimiento qué tal se encontraban con el enfriador saber cuál era su nivel de satisfacción amigos míos personales pero es que además en los comentarios que me habéis ofrecido muchos de vosotros en los anteriores episodios de este tema me dejáis claro que la opción del enfriador no es para todos la mejor y que muchos de estos usuarios manifiestan abiertamente que se han equivocado y que realmente no es lo que ellos querían por lo que hablábamos en otro vídeo que una cosa es tener frío y otra es sensación de frío por todos estos motivos empecé a desencantarme un poquito con el tema del enfriador también lo bueno de toda esta búsqueda de información que he hecho durante estos últimos meses es que he aprendido muchísimo sobre aires acondicionados sin llegar a ser un profesional ojo simplemente como usuario yo no sabía cómo funcionaba un aire acondicionado no sabía qué era el sistema inverter no sabía cómo funcionaba ni lo que era un compresor de aire acondicionado tampoco conocía la gran variedad de sistemas de marcas y de modelos que existían en el mercado no había oído hablar nunca de coeficientes de rendimiento o de coeficientes de eficiencia tampoco sabía qué diferencia había entre los vatios de consumo los vatios de potencia las frigorellas los btu todo esto era chino para mí porque podemos encontrar esta información a veces en las características de los aires acondicionados pero no sabemos interpretarla que a nosotros nos digan que un equipo tiene siete mil ochocientas btu pues es como hablarme en chino solamente nos puede servir para compararlo con cuántas btu ofrece otra marca o modelo pero si esa otra marca o modelo no te lo dice pues ya has perdido el hilo y ya no sabes en base a qué comparar así que la conclusión más fiable a la que llegué para poder medir qué tanto bueno es un modelo o otro o un sistema u otro es el coeficiente de eficiencia energética el ER así que por eso digo que no me he convertido en un profesional pero puedo decir pues como se pone en un currículum cuando hablamos de nuestros conocimientos a nivel de ofimática que tengo conocimientos a nivel usuario así que vamos a entrar ya en cuáles han sido los motivos por los cuales yo me he decantado hacia un aire acondicionado de 12 voltios el open air de Bergstrom lo primero que tenía que decidir es si quería 220 voltios o 12 voltios me decidí por los 12 voltios porque teniendo una buena batería yo no quiero intermediarios entre medio del aire acondicionado y la batería el intermediario al que me refiero es el inversor el inversor además es un equipo que para convertir la electricidad de 12 a 220 voltios tiene un consumo propio que se sitúa alrededor de un 8 o un 10 por ciento y durante el proceso de transformación de la electricidad con la bobina que tienen estos aparatos se produce un calor que se queda dentro del habitáculo además otra cosa que me tenía preocupado es el tema de los arranques cuando el aire acondicionado se pone en marcha y que acostumbra a demandar una cantidad de corriente de golpe lo cual lógicamente creo que al inversor no le hace demasiado bien posiblemente esté equivocado pero son manías mías ya os lo digo así pero este arranque sobre todo se produce en aires acondicionados que no son inverter y esta operación de arranque y parada continuo me preocupaba a nivel de los efectos que pueda causar en el inversor por lo tanto quería un aire acondicionado inverter con un arranque suave bueno todo esto es en el supósito de que vaya a utilizar mi aire acondicionado solamente con batería sin estar conectado a la red eléctrica así que todo esto me lleva a la siguiente conclusión cuando me conecto en un camping a 220 voltios me da igual que esa electricidad sirva para alimentar directamente el aire acondicionado o me sirva para alimentar el cargador de baterías que va a ir cargando la batería a medida que el aire acondicionado vaya consumiendo la pero es que además hay otro sistema que podemos utilizar se puede instalar exclusivamente para el aire acondicionado un transformador que transforma en la electricidad de 220 voltios a 12 voltios así cuando estamos conectados en un camping podemos cargar el consumo del aire acondicionado de 12 voltios directamente a la red eléctrica sin tener que pasar por la batería pero ya os digo que precisamente eso es lo que menos me preocupa y la cuestión más importante para mí es la del consumo y el aire acondicionado con menor consumo que he encontrado es justamente este el bergstrom open air con un consumo de 56,4 amperios hora en el caso del cargador de baterías que yo tengo que es un victor en multi plus este es capaz de cargarme la batería a un ritmo de entre 50 y 70 amperios hora por lo tanto está dentro de los variables máximos de consumo en los que se mueve el opener de bergstrom lo que he podido averiguar durante toda esta investigación es que los aires acondicionados de 12 voltios parecen consumir menos que los de 220 pero esto no es una valoración objetiva y la única manera de valorar esto objetivamente es el coeficiente de eficiencia energética y para ello elabore una lista una pequeña rejilla con toda la toma de datos y toda la información que necesitaba para poder calcular dicha eficiencia esto es un borrador pero ahora os voy a mostrar cómo hice esto en limpio aquí tenéis en limpio la rejilla o el esquema que realice en esta rejilla opté por varios modelos y puse características como la tensión es decir a cuántos voltios funciona la potencia frigorífica el consumo en amperios el consumo en vatios el compresor para saber si era inverter o de qué tipo la marca el tipo de refrigerante o gas fluorado que utiliza cada uno lr como no el caudal de aire que introduce en la autocaravana si es inverter o no y sobre qué iso o estándar se basa cada marca para mostrar sus datos también la longitud recomendada de la autocaravana en la que se va a hacer servir ese aire acondicionado debo deciros y estoy ya estaba seguro de ello que no soy el único que ha hecho una comparativa similar o una especie de investigación similar recientemente un seguidor me dijo que ya había visto algo parecido relacionado con los consumos y rendimientos de los aires acondicionados en el foro hace pasión aquí os muestro lo que nos hemos encontrado este usuario ya había hecho una especie de esquema similar al mío tal y como lo podéis ver si ponéis en el motor de búsqueda de google en el foro hace pasión rendimiento o consumos de los aires acondicionados encontraréis enseguida esta información que os acabo de mencionar y los resultados que le dio a este compañero son muy similares a los que he obtenido yo lo que pasa es que yo he apurado un poquito más introduciendo en la comparativa la cantidad de energía que se pierde en el tramo de cable de 12 voltios que hay desde el aire acondicionado hasta la batería así como la cantidad de electricidad que se pierde a través de un inversor si lo que queremos es instalar un aire acondicionado de 220 voltios como no quiero hacer un vídeo excesivamente largo no voy a entrar a detallar cada uno de estos aires acondicionados que he investigado ni a valorar sobre los resultados que he obtenido de cada uno de ellos aquí tenéis la imagen podéis hacer una captura de pantalla e investigarlo por vosotros mismos pues bueno ahora vamos a hablar del EER y para ello he querido hacer una pequeña presentación de powerpoint para poder explicarme mejor y que lo entendáis también mejor bien aquí podéis ver dos siglas diferentes COP o COP que significa coeficiente de rendimiento en inglés coefficient of performance y el EER que es el coeficiente de eficiencia energética o en inglés es energy efficiency ratio la simple diferencia entre COP y EER es que el COP se refiere a equipos que proporcionan calor y el EER a equipos que proporcionan frío y este coeficiente lo que nos va a dar es el resultado de la relación entre la potencia real de un aparato es decir la potencia de trabajo comparada con la potencia necesaria para conseguir ese calor o ese frío es decir lo que queremos saber es por cada vatio de energía consumido cuántos vatios de potencia frigorífica vamos a obtener en el caso del open air por ejemplo es por cada vatio de potencia consumida conseguimos 2,61 vatios de potencia frigorífica en este caso 2,61 es el EER del open air y por lo tanto cuanto mayor es este coeficiente mejor es la eficiencia voy a explicaros lo de otra manera gráfica aquí tenemos una estufa eléctrica que tiene una potencia de 2,000 vatios estamos en una habitación a 10 grados y queremos ponernos en 25 grados y sabemos que esta estufa tiene una resistencia que normalmente consume 2,000 vatios para ofrecernos los 2,000 vatios de potencia térmica para saber su eficiencia o rendimiento tenemos que dividir la potencia del aparato 2,000 vatios por la potencia calorífica lo cual nos da un resultado que es el cop un coeficiente de 1 lo cual quiere decir que por cada vatio consumido obtenemos una potencia o un rendimiento de un vatio esto es lo que sucede con una estufa eléctrica que funciona con una resistencia que consume mucho con los aires acondicionados el caso es diferente un aire acondicionado trabaja con un gas y juega con su compresión para producir frío lo cual consume mucha menos energía y aquí tenéis el ejemplo de un aire acondicionado de autocaravana en este caso el open air de Bergstrom que tiene una potencia eléctrica declarada de 2,000 vatios 2020 para ser exactos pero lo redondeamos a 2,000 para los cálculos pongamos que estamos en una temperatura exterior de 35 grados centígrados y queremos conseguir en el interior de la autocaravana una temperatura de 20 grados para conseguir esta temperatura interior en la autocaravana vamos a tener que ponerlo al máximo y el consumo declarado por Bergstrom de este aire acondicionado es de 56,4 amperios vamos a traducirlo a vatios teniendo en cuenta que una batería de 12 voltios cuando está bien cargada nos da una media de 13 voltios vamos a hacer la operación en base a esos 13 voltios de manera que los 56,4 amperios en vatios representan 733 vatios fijaros que para conseguir esa potencia eléctrica de 2000 vatios solamente nos han hecho falta 733 vatios para saber en este caso el rendimiento LER hay que dividir la potencia declarada de 2000 vatios recordemos por el consumo que son 772 vatios consumo real y ahora os explico el por qué 771 y no 733 el resultado que obtenemos es un coeficiente de 2,61 que quiere decir esto que por cada vatio consumido conseguimos un rendimiento de 2,61 vatios esto sí que es eficiencia y por qué he convertido el consumo de 733 vatios a 771 pues muy fácil porque aquí hemos tenido también en cuenta la caída de tensión en el cable eléctrico que va desde el aire acondicionado hasta la batería y esto lo he hecho como media un 5% de caída de tensión y este cálculo está hecho en base a un cable de 8 metros de longitud y 25 milímetros cuadrados de espesor que es lo que utiliza este aire acondicionado es decir para resumir que este cable de 8 metros nos incrementa el consumo del aparato en un 5% si en lugar de tener un aire acondicionado a 12 voltios tuviéramos uno a 220 entonces tendríamos que considerar también el consumo que tiene la caída de tensión que provoca el inversor eléctrico de 12 a 220 voltios yo he tomado como referencia un cálculo que hizo azimut con los inversores que ellos comercializan donde manifiestan que acostumbra ser de alrededor de un 8% y yo con los cálculos que he hecho para otros aires acondicionados de 220 voltios he tomado como referencia una cifra media de un 10% de consumo es decir que casi cualquier inversor va a incrementar el consumo del aire acondicionado en un 10% y por lo tanto a la hora de calcular su rendimiento voy a tener en cuenta también el consumo del inversor en mi caso el inversor que yo tengo que es un Victron MultiPlus actúa o hace las veces de cargador inversor y fuente de alimentación de manera que cuando estoy conectado en un camping directamente va a hacer su función y no va a dejar que consuma energía de mi batería es decir que no voy a estar cargando mi batería a medida que la gasto sino que directamente el MultiPlus se va a encargar de conducir la corriente de 220 desde la tomada exterior hacia el aire acondicionado sin tener que pasar por la batería y si hay algún excedente de energía también aprovechará para cargarme la batería si la tengo un poco descargada pero no todos los inversores funcionan así gracias a este coeficiente después las marcas elaboran esa famosa escala en las cuales se valora la eficiencia de cada aparato por letras tal y como podéis ver en esta etiqueta los aires acondicionados de autocaravana no son precisamente los aparatos más eficientes que existen pero se sitúan entre la letra C y la F en función de este coeficiente como podéis ver por ejemplo en esta otra lista en este caso el open air se situaría en la letra C por tener un coeficiente de 2,61 por otro lado hay una cosa importante también el tema de la estandarización es decir bajo qué estándar se han hecho las pruebas necesarias para saber qué consumo y qué rendimiento tiene cada aparato en el caso del open air se han basado en la ISO 5151 la gran mayoría de marcas se basan en este estándar pero no todas porque no todas lo muestran entonces muchos dicen que su aire acondicionado consume por ejemplo 1.100 vatios pero no nos dicen bajo qué estándar se han hecho las pruebas para llegar a esa conclusión por lo tanto para mí eso es una falta de transparencia todos deberían indicarlo en su hoja de características así que bueno habiendo desvelado ya cuál es la marca por la que nos hemos decidido voy a enumerar los motivos lo primero que es un aire acondicionado a 12 voltios como yo quería lo segundo su potencia 2020 vatios lo tercero su er su nivel de eficiencia el más alto del mercado como os he dicho antes es decir que con cada vatio que me consume me produce 2,61 vatios de potencia de enfriamiento siguiente motivo es un aire que está fabricado para autocaravanas de hasta 7 metros mi autocaravana es de 7,50 metros pero el interior del habitáculo se adapta a esta medida por otro lado está el tema estético la consola interior me encanta y el aparato en el techo la parte exterior también me gusta mucho porque es uno de los más planos del mercado tiene una altura de 20 centímetros tan solo lo cual lo hace muy discreto y al mismo tiempo aerodinámico 20 centímetros solamente es el más bajo del mercado además tiene una particularidad este aire acondicionado y es que se puede colocar en diferentes posiciones en función de cómo tengamos puestas los paneles solares o las claraboyas en cuanto a la parte interna me han gustado especialmente todas las salidas de aire que tiene regulables y la manera de poder acceder a la velocidad y a la cantidad de flujo de aire que queremos en el interior del habitáculo otra característica este aire es como un dos en uno es decir puede funcionar a 1200 vatios o a 2020 vatios el usuario puede escoger al inicio de la configuración qué potencia quiere en función de las características de su autocaravana o de las condiciones del ambiente que quiera refrigerar otra cosa más el compresor descubrí que es de la marca voy a una marca consagrada en el mundo de los aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración es un compresor inverter y le llaman twin rotary que quiere decir que es un sistema de doble leva concéntrica que es este sistema que ya os enseñé en un vídeo anterior aquí os lo vuelvo a mostrar lo cual repercute mucho en el ruido y en las vibraciones del aparato ya que es un sistema muy suave y además otra característica es que tiene un arranque suave no pega ese boom del que hablé en otro vídeo también que tiene como característica otros aires acondicionados que en el momento de ponerlo en marcha cuando el compresor ya ha cargado el sistema aquello pega una especie de explosión leve pero que es molesta y este aire acondicionado no hace eso hay este compresor también es el responsable de que el consumo sea mucho inferior al de otros aires acondicionados convencionales o otros sistemas otro motivo el inverter además este aire acondicionado no solamente inverter que ya está muy bien es full inverter y qué significa esto primero el compresor es inverter como los de cualquier otra marca que diga que su aire acondicionado es inverter pero el sistema full inverter mediante una centralita o una placa base controla la velocidad variable de este compresor para adaptarla sin parar y poner en marcha continuamente a la velocidad necesaria según la temperatura que tengamos en ese momento en nuestro habitáculo controla además al mismo tiempo la velocidad del electroventilador del condensador y también controla la velocidad de los ventiladores o sopladores que introducen el aire dentro de nuestra autocaravana y el sistema full inverter lo que consigue es combinar estos tres sistemas de manera compensada para que todos funcionen al unísono y conseguir así el menor consumo posible y bueno vamos a atacar unos cuantos contras también porque antes de que me lo mencionéis y también hay cosas que al principio no me parecían bien pero voy a justificar también porque sigo decidiéndome por este aire acondicionado la primera de ellas es que no tiene bomba de calor y porque he obviado esta característica porque no la quiero no es que no la quiera es que no me importa que este aire acondicionado no tenga esta característica porque las bombas de calor de los aires acondicionados no son tan capaces de calentar como de enfriar y no me permiten poder prescindir de la calefacción de la autocaravana y esta es una característica que no sólo muchos fabricantes admiten y que además se puede comprobar a través de los coeficientes de eficiencia sino que hay muchos usuarios que me lo han dicho pero bueno si a alguien le calienta suficientemente bien que me lo diga aquí en los comentarios y así otros usuarios podrán beneficiarse también de estos comentarios contradictorios otra contra que me han ido manifestando estos últimos días algunos seguidores y también algún instalador me lo ha manifestado la problemática de tender un cable de 12 voltios desde el aire acondicionado hasta la batería la verdad es que lo encuentro un argumento como mínimo un poco absurdo sí que es verdad que muchas autocaravanas tienen ya una preinstalación de cable de 220 que es más fino que el cable de 12 voltios que llega hasta la claraboya donde normalmente se ha de montar el aire acondicionado que este cable es menos grueso que el de 12 voltios y estamos de acuerdo yo no veo la dificultad de pasar un cable de 12 voltios por el medio del sándwich del techo de la autocaravana el sándwich ya sabéis el grosor de espuma que hay aprovechando la preinstalación del cable de 220 voltios tengo que mirar y hablar esto con un técnico con quien me lo instale para decidir si haré pasar el cable por el exterior o por el interior del sándwich y en el caso de los que dicen que claro pasar el cable de 12 voltios por encima del techo hasta dentro del habitáculo que eso también sea un problema pues no lo entiendo porque también se pasa un cable por encima del techo cuando instalamos paneles solares y también se perfora un agujero para llegar hasta la batería por lo tanto el argumento de que es más complicado montar un aire acondicionado de 12 voltios por culpa del cable a mí no me vale otro asunto que podía constituir una contra para este aire acondicionado y es la marca la marca bergstrom no la conoce prácticamente nadie en el mundo de la autocaravana pero otros usuarios que sí que la conocen me lo han dicho un camionero que me decía que precisamente en los camiones se instala muchísimo este aire acondicionado no porque no lo conozcamos en el mundo de las autocaravanas quiere decir que por desconocido sea malo esta marca instala sobre camiones trailers etcétera maquinaria pesada maquinaria agrícola maquinaria de minería ferrocarriles etcétera es una marca que hace 75 años que existe en esta especialidad concreta de la climatización creo que es suficiente garantía como para que por lo menos yo me interese por ella y confíe en ella yo desde luego como vosotros no conocía esta marca bergstrom un nombre más o menos difícil de pronunciar y con su apellido open air yo descubrí esta marca gracias a un anuncio que vi en una revista en la revista auto c creo que todos recibís emails o estáis suscritos a esta revista y podéis ver el tipo la publicidad y los artículos que hablan súper interesantes pues la primera vez que vi esta marca fue en esa revista inmediatamente me interesé y escribí un email a bergstrom para pedir todo tipo de información sin ni siquiera decir que era youtuber es decir que no tuvieron que esforzarse en contestarme un email como simple usuario y si no os reto a que vosotros mismos pidáis información a bergstrom a ver qué tal os responden el caso es que me respondieron con un email extensísimo además me enviaron una cantidad de información gráfica tremenda así como las características el manual de uso el manual de instalación los rendimientos fueron espléndidos me encantó el trato de buenas a primeras con esta marca sabiendo que yo era un simple usuario y uno de los folletos que más me interesó es este que os muestro en el que indican el consumo del aire acondicionado bajo diversas condiciones es decir cuánto puede consumir este aire acondicionado o qué autonomía puedes llegar a tener en función de la batería que tengas instalada y de la cantidad de paneles dirna bergstrom es reconocida y tiene fábricas en todo el mundo y en el caso de españa está situada en alcalá de henares en madrid qué representa esto para mí pues un motivo más de garantía y de confianza concretamente creo que a la hora de conseguir recambios soporte técnico o asesoramiento va a ser mucho más eficiente por encontrarse en españa la comunicación va a ser mucho más sencilla y la velocidad de respuesta también mucho mayor eso al menos es lo que yo creo resumiendo el motivo mejor servicio post venta a la hora de escoger este aire acondicionado no me he dejado cegar por las marcas o por una marca que base su prestigio en eso exclusivamente en su marca reconocida además de la marca como he dicho antes necesito poder cotejar todo tipo de información relacionada con el producto y esta es la única marca que he encontrado que la brinda abiertamente bueno con este vídeo finalmente lo que he querido transmitiros una vez más es mostraros cómo decidimos sobre la instalación de un artículo o de una equipación o otra cómo nos informamos antes de gastar el dinero y equipar nuestra autocaravana explicándolo todo con el mayor detalle posible y de la manera más simple y abierta posible para que todos podamos entendernos porque este tipo de información y este tipo de vídeos son los que a mí me habría gustado encontrar antes de comprarme este aire acondicionado me hubiera gustado entender todo lo que por fin he tenido que aprender por mis propios medios entender cómo funciona un aire acondicionado entender qué es lo que nos tiene que ofrecer cada equipamiento que instalamos en nuestra autocaravana para así poder afinar más en nuestra elección con el menor margen de error posible el próximo vídeo que vamos a publicar será ya el de la instalación espero que donde lo instale me dejen grabar el proceso de instalación y la primera prueba de este aire y aún nos quedará el test final en verano bajo temperaturas de infierno no de invierno de infierno a ver qué tal responde este aire y si me he equivocado con él lo diré abiertamente también para que todos lo sepáis así que bueno si os ha gustado el vídeo como siempre like por favor si no os ha gustado dislike sois muy pocos los que hacéis esto muchas gracias también suscribiros los que seáis nuevos en el canal picar a la campanita para que os salgan los avisos de los próximos vídeos y sobre todo lo más importante por encima de likes de suscripciones y todo es que comentéis esto en vuestros grupos autocaravanistas delante de vuestros amigos comentar la existencia de este canal para que otros puedan aprovecharse de todas estas informaciones que brindo y de todos los bricolajes que hacemos en nuestra autocaravana y en los comentarios decirme todo lo que opináis y vuestras experiencias también no sólo para mí sino para el resto de usuarios muchas gracias compañeros y hasta el próximo vídeo